hola light gunner pues aquí estamos de nuevo esta vez con una dos o del ite gun de ps3 esta es una pistola bastante versátil tiene bastante espacio en su interior y lo bueno que tiene es que también trae un montón de botones muy parecidos a lo que es la disposición de un mando de PS3 lo bueno de la versión de PS3 de esta pistola es que viene con un dangle que vamos a poder utilizar en Windows directamente entonces lo primero que vamos a ver es cómo es detectada por Windows y qué botones detecta, ¿de acuerdo? entonces voy a pichar el dangle para que lo veáis vamos a ver vale, ahí lo tenemos vamos a darle a las propiedades ahí lo tenemos también y lo que hay que hacer primero evidentemente es conectar la fila de las emometidas vamos a atornillarlo vale, para poder ver cómo lo detecta bueno tiene también el botón PS digamos ya conectado porque yo he tenido en algún momento conectado dándole al botón PS me parece que hay que hacer la búsqueda bueno, ahora no porque hay que pulsar también en el botón del dangle vale, ahí está buscando vale, para emparejar y una vez se empareje vamos a poder ver sus propiedades a ver, algo hecho mal a ver ahora vale, se ha encendido como que es el player 1 a ver, terminas está dejando mal vale, ya la tenemos vale bueno, pues una vez que la tenemos ya conectada vamos a ver sus propiedades vamos a hacerlo en pantalla ahí lo tenemos se va a colocar un poquito bien vale vamos a ver si detecta todo vale estoy tocando el de pack como veis lo detecta automáticamente no hay que instalar ningún driver raro como el de c for windows o demás veis, ahí está los botones del otro lado lo mismo ahí tenemos el select el start este también vale entonces se vuelve a a buscar el longer tenemos también este stick el otro stick este botón este botón tiene un poco a ver que tiene poca fila esto vamos a ver que hay que instalar diseñar ahora vamos a ver como veis todos los botones son detectados por Windows lo único que no detecta es la cámara de ningún modo, yo lo he detectado, he buscado a ver si detectaba algún dispositivo adicional a Windows, pero no he visto que detecte nada y el lo que es el sensor que trae de LED es exactamente igual que el del Wiimote nada más que dos LED a cada lado y ya está, yo tengo en mi monitor colocados los de los de Gun For Air y tampoco lo ve o sea que la cámara no funciona desgraciadamente bueno, pues en este primer mod voy a quitar las batallas no nos resisten en este primer mod mi idea es empezar muy básico, vamos a empezar reutilizando dejando que Windows siga detectando el resto de botones y los únicos que vamos a desconectar porque son los más sencillos además van a ser el gatillo y el cargador luego más adelante veremos cómo utilizar otro de los botones entonces vamos a desarmar la pistola y vais a ver cómo es por dentro bueno, pues lo que vamos a hacer entonces ahora es desarmarla vale y la vemos por dentro quitamos lo primero las pilas que las hemos dejado puestas bastante sencilla de quitar como veis vamos a desarmar la pistola y la vemos en el próximo vamos a desarmar la pistola y la vemos en el próximo vamos a desarmar la pistola así que quitarlo porque además tenemos aquí otro tornillo que está justo ahora voy a utilizar un truco para que no se nos caiga este botón le vamos a poner un poquito de celo así lo tenemos pegado siempre en la pistola que luego para manejarla nos va a venir muchísimo mejor ponemos ahí que se quede pegadito y continuamos a ver si nos va a quedar la tapita de la... vale bueno, aquí lleva un cristal que es que yo se lo he quitado anteriormente y se me olvidó ponerlo pero bueno, para el caso da igual dejamos por algún sitio la parte de arriba vale y bueno aquí tenemos el interior entonces como decía como veis tenemos digamos cuatro placas principales vale tenemos esta que es donde tenemos los LEDs y el Start el Select y el botón PS tenemos esta al que van bastantes botones tenemos esta otra que también va lo que es la cruceta uno de los analógicos y el triángulo y el cuadrado vale además de de lo que sería la cámara propia que trae vale y creo que el módulo Bluetooth también está ahí luego tenemos otra plaquita que tiene otro stick y otros dos botones vale el círculo y la X pero si os fijáis lo bueno es que el gatillo trae su propio micro switch con lo cual vamos a poder desconectarlo y conectarlo a nuestra a lo que sería el Arduino para hacer la Game4Eye con este botón nos pasa lo mismo podemos dejar este que bueno el de estos es un tipo táctil ¿no? podríamos dejar este o incluso cambiarlo por un micro switch de este tipo quizá un poquito más pequeño ya veremos si está un poco hecho polvo a lo mejor lo cambio y mi idea es la cámara ponerla aquí hay que romper esto ¿vale? que es un trocito y ponemos la cámara aquí como estamos escasos de DC de DC Robot Cam lo que voy a hacer es utilizarla de Wimote ¿vale? como ya expliqué como se hacía y demás podría utilizar una de esas para esta pistola y bueno diseñaré yo también el soporte en 3D para colocarla aquí y poder luego poner nuestra lente y demás pues esa es la idea principalmente como veis hay bastante sitio la siguiente idea será también como vamos a tener que poner un cable para alimentar el arduino lo que voy a hacer también es sacar los voltios para el resto de la pistola a través del arduino o del cable de USB que venga la pistola va con 3 voltios con lo cual tendremos que poner un transformador de estos pequeñitos de 5 voltios a 3,3 para los componentes nativos de la pistola y lo conectaremos pues a los cables de lo que son las pilas para alimentar lo bueno que tiene la forma de donde se ponen las pilas es que ahí cabe directamente el ramble se puede poner ahí sin ningún problema ahora os lo muestro espacio para solenoide pues tenemos aquí podemos ponerlo perfectamente tengo que ver si el solenoide que se utiliza que suelo utilizar para las G.45 me cabe porque yo en mi primera topshop lo que hice es que como quité todo bueno quité esta placa sobre todo en esta en este espacio que es bastante amplio donde puse un solenoide bastante tocho vale pues esa es la idea inicial para trabajar con con esta pistola bueno pues para ir probando las dimensiones vamos a ver lo que os decía fijaos el ramble pop encajadito sin ningún problema ahí va vale luego pasaremos el cable por algún sitio haremos a lo mejor hay que hacer un poquito de hueco para llevarlo por aquí y el solenoide pues vamos a ver porque yo creo que el solenoide fijaos justo ahí parece que cabe vamos a ver si cierra bien la pistola vamos a ver como he dejado todos los tornillos a hacer la prueba vamos a ver vamos a ver si encaja pues fijaos que nos encajaría perfectamente ahí lo tendremos entonces sin quitar nada de la pistola original podemos meterle el solenoide y el ramble y la cámara vale y conectarlo al gatillo y al botón A por ejemplo vale y el resto de botones bueno pues los podemos configurar en los emuladores es verdad que van a ser como dos mandos lo que nos va a parecer en Windows pero bueno podemos utilizar luego programas como X output u otros similares en donde podemos juntar todos los dos mandos como si fuesen uno único y que los emuladores o demás lo vean así sin embargo no hay problema porque ciertos emuladores nos permiten asignar botones de distintos mandos a un solo gamepad que reconozca el emulador bueno pues aquí estamos con la top shot de nuevo vale lo que voy a hacer al final es poder mantener el sistema de la PS3 y el de Gun4Eye a la vez vale no podemos mantenerlo del todo a la vez o sea vamos a tener que utilizar un micro switch deslizante para poder intercambiar digamos entre modo Gun4Eye y PS3 vale entonces lo que voy a hacer os lo cuento y luego me pongo manos a la obra va a ser conectar el botón de recarga y lo que es el micro switch del gatillo a los dos pines internos de este de este micro switch este micro switch es de dos posiciones lleva dos circuitos pero tiene que ser de seis pines vale entonces conectaremos lo que son el botón digamos solamente la parte que iría directamente al arduino la vamos a conectar a los pines del centro de este micro switch y luego de uno de los extremos va a irse al conector original de la placa base de la pistola y el otro al arduino vale así de esta manera con este switch vamos a poder cambiar de un modo a otro lo único que hacemos realmente es que activamos esos botones o para por air o para o para o para la propia topshop y de esta manera si queremos jugar una partida en la ps3 no hemos perdido nada lo único que vamos a tener que enchufar el cable porque lo que voy a hacer también es alimentar la topshop en vez de con pilas con el propio arduino para eso lo que he hecho es sacar bueno este es el circuito de la cámara de wimote vale como podéis ver la que me la he hecho yo con el adaptador esto va a ir aquí vale con lo cual voy a tener que romper aquí un poco entonces lo que he hecho como la topshop se alimenta de 3 voltios de 3.3 lo que he hecho es sacar precisamente del mismo cable que alimento a la cámara que era de 3.3 un cable también adicional que voy a llevar aquí vale igualmente habrá que sacar un cable del arduino que también lo tengo ya medio preparado de masa de gmd también ahí y con eso cuando enchufemos el arduino estamos alimentando también a la pistola de acuerdo entonces básicamente lo que voy a hacer es conectar esos dos esos dos cables a la pistola para alimentarla y luego conectar los botones a ese microswitch y del microswitch tanto a la pcb o al o al arduino vale el microswitch lo voy a poner tal que aquí vale por lo cual voy a tener que romper un poquito aquí para hacer el hueco y como os he dicho para poner la cámara también aquí no va a haber que romper nada más cuando ya tengamos funcionando así la pistola y comprobemos que funciona pondremos lo que es el el ramble aquí o el vibrador y el solenoide aquí aquí ya como estaban tocando ya se me ha desconectado bueno vale entonces voy a hacer los rotos no los voy a grabar porque me parece un poco tonto voy a hacer también incluso las soldaduras aparte creo que no tiene ya mucho sentido estar enseñando soldaduras ya os he dicho como va luego os enseño como quedan y vamos a probar el funcionamiento bueno pues aquí estoy de nuevo con la top shot ya con las soldaduras que os he dicho que iba a hacer vale entonces al final eh bueno he roto también un poquito aquí despacio para poder conectar la cámara y que salgan los cables por aquí vale este ya es el adaptador para poder roscar luego las lentes eh he roto también por aquí para poder poner el microswitch vale con sus dos posiciones entonces hacia el microswitch pues tenemos soldado como os había dicho a las dos patillas del centro sería este cable amarillo que sale de aquí que es el que no va a masa el de masa va directamente a la placa y en el microswitch del gatillo lo mismo el que va a masa permanece el original y el otro lo he cambiado para que vaya al otro pin del centro del microswitch luego los dos extremos del microswitch pues dos cables van al arduino que serían lo que es el botón A y el gatillo y los otros dos son los originales que van a a la placa vale entonces eh uno va a esta placa de aquí que es el que se quita de aquí de este switch pues lo llevamos al microswitch de aquí y el otro bueno lo he tenido que hacer más largo es este cablecito azul sale de aquí y va a microswitch como os comentaba vale además el cable de alimentación de 3 con 3 voltios que sale del circuito de la cámara va soldado a este punto y otro de tierra sale también del arduino y va a ese punto de aquí están ahí soldados vale entonces bueno los he colocado ya un poquito para que quede mejor y más colocado y tener espacio luego para el solenoide y el y el rambler vale eh entonces vamos a ver como funciona como veis tengo en pantalla lo que es el el administrador de bueno la configuración del guitar hero que sería la top shop y la pantalla de configuración de 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 voy a conectar la la pistola vale ahí ya veis que está luciendo automáticamente ha conectado ya con el con el con el dangle que tiene vale y vamos a ver ahora mismo no sé creo que lo tengo puesto en la posición digamos de 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 y vamos a comprobarlo si me voy a start testing y le damos a este botón efectivamente como podéis ver se ilumina en la pantallita de test screen de gun for eye se ilumina el botón si cambio el switch ya no funciona pero si me voy a propiedades de guitar hero ahí le tengo y como veis como estoy presionando sobre otras cosas el resto de botones perfecto ahora mismo ahora mismo que está en modo más original digamos si doy al gatillo pues también se ve el gatillo ahí si lo cambio ya no funciona ahí el gatillo y en la gui bueno ya sabéis que nos tenemos que alejar porque si no nos estoy apuntando a pantalla vamos a ver un poco más lejos que como estoy sin lentes ahí lo tenemos perfecto pues la funcionalidad que queríamos tener está hecha yo creo que es un mod muy muy mágico porque podemos mantener tanto la pistola original y poder jugar en nuestra PS3 si la tuviésemos que oye bueno todavía mantiene algunos juegos y además podemos disponer de todos los botones en el ordenador o en una Raspberry o en un ML donde lo tengamos vale bueno pues lo siguiente ya sería ponerle el solenoide y ponerle el ramble bueno pues aquí la tenemos de nuevo ya le he puesto el solenoide con su circuito le he puesto también el ramble con su circuito y un conector GX16 con lo cual podemos dar por finalizada ya lo que es este mod de la Topshop vamos a comprobar que funciona tenemos el recoil ahí tenemos el ramble funcionando así que nada ya es cerrarla y hacer unas comprobaciones os voy a poner en pantalla ahora un poco lo que son los esquemas de como queda y así tenéis más sencillo como hacer vosotros el mod que la gente se que no se que no la gente se que no es que la gente te viene Gracias. 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 Bueno, ahora estamos en la Play 3. Como veis, el cable sigue siendo el mismo. Tenemos el Switch, ahora lo he puesto en modo PS3, digamos. Y bueno, tengo una PS3 Slim, como solamente tiene dos puertos USB, pues tengo un disco duro con los juegos, y en un extensor de USB, pues he puesto el Dangle y el cable de la LESTA. Y bueno, como veis, he sustituido los LEDs de Gun4i por su barra de LED. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, como veis ya, la petición, desde luego, no es muy, no es igual que en Gun4i. No sé si se puede calibrar. No, está arriba. Mira. Sí, mira. Sí, mira. Y mira. No, es muy. Sí, mira. Voy a intentar jugar algo. Voy a intentar jugar un poco más adelante. 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 Voy a intentar jugar un poco más adelante.